Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Amanda Burgos y si tú eres nueva pasando por mi canal te doy la bienvenida y también te invito a que te suscribas a él. Y muchísimas gracias a todas las chicas que están nuevamente acompañándome en uno más de mis vídeos. Gracias por estar aquí y pues como saben cada semana les voy a traer este maquillaje completo usando productos que yo ya tengo en mi colección de maquillaje. Espero que de verdad a ustedes les siga gustando este vídeo ya que pues este será como que mi segunda semana mi segundo maquillaje y quiero traerlo semanalmente ya que en los comentarios del primer vídeo me dijeron que lo querían ver semanalmente. Creo que tuve como tres comentarios que querían que cada 15 días pero me voy a ir cada semana porque todos los comentarios en sí la mayoría quiere que sea semanalmente y eso me motiva para estar haciendo estos vídeos y que ustedes se motiven también a usar el maquillaje que ya tengan en su colección. No necesariamente tenemos que comprar maquillaje nuevo con el maquillaje que tenemos también podemos hacer maquillajes muy lindos. Pero pues bueno chicas espero que les guste espero que disfruten este maquillaje este vídeo y acompáñenme a ver este tutorial de maquillaje. Voy a empezar por hacer las cejas y de producto de cejas voy a hacerlas con este de aquí que por mucho tiempo fue mi favorito y ya últimamente venía usando más lápices pero este chicas es económico creo que cuesta 3 dólares es de Wet n Wild y es en el tono Ash Brown bueno es súper viejito entonces ya se quebró la tapita pero es en el tono Ash Brown no Ash Brown no Ash Brown voy a utilizar este tono cafecito de aquí y voy a usar esta brochita no encuentro la que a mí me gusta es de Essence la que a mí me gusta pero no la encuentro ahí entre tanta entre tantas brochas que tengo ahí ay no yo y mis espejos perdidos chicas de verdad que yo no sé qué voy a hacer todo pierdo todo todo pierdo y bueno voy a empezar bueno voy a peinarlas antes que nada voy a peinar mis cejas porque están bien bien largas no encuentro como la tijerita pequeñita que tengo para cortarlas y no me las he podido cortar y están bien largas están bien rebeldes pero ahora sí voy a empezar a hacerlas voy a voy a acercarlas un poquito más voy a enfocarlas aquí arriba para que no se vaya a desenfocar la cámara y bueno voy a empezar de aquí y bueno chicas les comentaba al principio que que estoy bien sorprendida de que no me esperé yo la verdad no me esperaba no me esperaba que me fueran que fueran así como que apoyar demasiado ese vídeo porque pues no sé yo siento que que pues las personas ven vídeos pero quieren ver vídeos como de productos nuevos y yo pues saliendo con que voy a usar producto viejito y la verdad que todos los comentarios en ese vídeo fueron bien bien positivos de que si les gustaría la mayoría o sea más bien todos todos los comentarios son positivos que si quieren que les traiga este tipo de vídeos donde vamos a usar productos solamente viejitos pues no tan viejitos verdad pero es común decir porque pues son productos que ya usé en algún momento y luego voy y los aguardo y ya no me acuerdo que los tengo muchos de ellos bien es bien pigmentado este este tono de Wet n Wild bueno chicas me canso estar así bien derechita entonces voy a hacer un poquito hacia atrás de paleta de sombra voy a estar utilizando esta que es de Huda Beauty esta es Desert Dusk y esta paleta tengo mucho tiempo sin utilizarla vean lo hermosa que es chicas uno de verdad que deja de utilizar cosas tan bonitas no sé siento muy feo como que verlas lo bonitas que son y uno las va dejando ahí por estar utilizando otras y bueno bueno chicas voy a empezar con el maquillaje voy a estar tomando en sí no sé qué maquillaje hacerles porque ya les hice uno así como cafecito y creo que con este me voy a ir un poquito más un poquito más colorido voy a estar tomando esta sombra de aquí que se llama Out Out o UD así se llama y voy a tomarlo con una brochita así en lápiz bueno en forma de lápiz y esta sombra la voy a empezar como que a compactar en esta parte de aquí pueden ver estoy como como marcándola pero ahorita vamos a difuminarla esta sombra me gusta ir como que a toquecitos y luego irla como que a la misma vez difuminando un poco esta brochita es de BH Cosmetics creo que era de la edición de Weekend Festival les estoy haciendo un maquillaje un poquito más cargado un poquito más colorido ya que la semana pasada les subí el video con otra paleta que era como más en tonalidades cafecitas entonces quiero ir así como que un maquillaje no tan cargado otro sí cargado y así pues pues para todo tipo de gustos porque a mí me gustan de las dos maneras a mí me gustan cargados me gustan suaves coloridos me gustan de todos los colores y ahora sí chicas voy a tomar el tono blazing que es el tono naranja de la paleta y con este tono voy a estar difuminando el tono café más que nada este lo voy a tomar como sombra de transición está súper polvosa y lo voy a estar aplicando en esta partecita de aquí difuminándolo como hacia arriba voy a tratar de no adelantarles mucho chicas para que ustedes puedan ver o puedan apreciar un poco mejor cómo es que difumino la sombra para que se vea como ese degrade de color la sombra es muy polvosa pero sí se difumina muy bien ahora chicas voy a tomar el tono zafrón que es este tono como tinto rojo de aquí y lo voy a tomar con la misma brochita que apliqué el tono naranja y este lo voy a estar aplicando en la V externa de mi ojo y lo voy a aplicar en la skin externa ahora voy a cortar lo que es el párpado móvil creo que nunca les he mostrado así como lo hago en cámara pero aquí se los voy a mostrar súper fácil creo que ya todas ustedes han de saber pero para las chicas que aún no sepan cómo hacer el corte del pliegue de su ojo a mí me gusta empezar desde el lagrimal hacia adentro yo empiezo de aquí y nada más voy marcando como que alrededor y así chicas súper súper facilito ahora voy a hacer el de mi otro ojo voy a aplicar este tono de aquí que es turquish delight y esto lo voy a aplicar con la yema de mi dedo pero antes voy a difuminar bien este corrector y ahora sí lo voy a tomar con la yema de mi dedo y lo empiezo a aplicar y ahora voy a estar aplicando el tono twilight que es este tono moradito que es uno de los favoritos de la paleta aunque no es tan pigmentado ahora sí voy a tomar este tono de aquí y esto lo voy a aplicar de lo que es desde dentro de mi lagrimal hacia afuera y pueden ver lo bonito que es este tono chicas si ocupo el glitter glue para que me dé más intensidad pero la verdad es que no sé dónde lo tengo no sé dónde quedó y nuevamente chicas voy a tomar el tono saffron que es el tono tinto y lo voy a estar aplicando en la V externa de mi ojo hasta ahí voy a dejar mis ojos por el momento y voy a pasar a hacer el resto de mi maquillaje y ya ahorita vuelvo a hacer la parte inferior de mis ojos voy a usar este primer de aquí que es el Master Prime de Maybelline este es el 050 y es hidratante supuestamente no me acuerdo de la verdad si es hidratante o no pero bueno es el que voy a usar el día de hoy y de base de maquillaje voy a usar esta de aquí que es de Covergirl este es True Blend y es en el tono M5 Caramel Beige creo que esta base me queda algo oscura chicas pero pues vamos a ver cómo va con el corrector díganme quién de ustedes tiene esta base si les gusta si no les gusta qué opinan de ella pueden ver es bastante oscurita o como esa subtonalidad amarilla pero ahorita con el corrector creo que la puedo hacer funcionar bien vean cómo se ve está bonito o sea se ve bonito el acabado pero si no es para nada lo que es mi tono voy a bajarla un poquito para el cuello pero si se ve bien bien amarilla como bien amarilla bien oscura la verdad de corrector voy a estar aplicando dos ya que uno me queda algo oscurito y el otro pues es bastante clarito pero el primero que voy a aplicar es el de Milani este chicas no tengo el tono la verdad que se le cayó el plastiquito que traía y no sé el tono pero pues si me queda bastante oscuro bueno no oscuro pero no es que me ilumine lo voy a aplicar aquí abajo y voy a aplicar un poquito de este de Colourpop este es en el Light 18 me queda algo clarito y es por eso que quiero como aclarar un poquito más el corrector de aquí y esto es lo que voy a estar aplicando ahora voy a pasar a difuminarlo el corrector de Milani es muy bueno tiene muy buena cobertura pero si es como muy sequito como que si tienes debajo de tus si tienes piel grasa o tienes una piel que debajo de tus ojos se te ponga grasosita creo que es mucho mucho mejor para ti este este corrector ya que ya que si seca debajo de los ojos como que si te pone muy matificante pues chicas creo que ahí quedó un poquito mejor lo que es la base de maquillaje como que no se ve tan amarilla o tan oscura así es que bueno espero que se vea bien en cámara porque ya en persona como que ya ya cambió el tono ahora voy a pasar a sellar con este polvo de aquí chicas que creo que solamente lo usé una vez y ya no lo vuelvo a usar es este de Wet n Wild es en el Photofocus en el tono banana y de igual manera creo que este polvo es más para esas pieles como grasas o pieles mixtas ya que también lo siento un poquito como que te matifica y lo voy a estar aplicando debajo de aquí de la ojera ahora sí voy a tomar una brocha suelta y voy a empezar a retirar todo el polvo no voy a hacer el método baking porque ya este polvo de por sí siento como que me reseca debajo del área de mis ojos ahora voy a pasar a aplicar el bronzer y de bronceador voy a estar utilizando este de la paleta de Wet n Wild este es en el tono Caramel Tofful y este es el tono que voy a estar utilizando me encanta este bronzer es muy muy bonito también creo que estas paletas tienen dos tonos y pues este es el que yo escogí creo que pues va bien muy bonito y voy a broncear un poco lo que es bueno bastante mi nariz porque si no tengo la nariz más finita ahora chicas voy a tomar este rubor de Jordana que en algún tiempo fueron de mis favoritos que me encantaron que eran un poquito resequitos bueno que son un poquito resequitos pero que pigmentan bastante bastante bien en el tono que lo voy a usar es el 18 Touch of Pink y es un tono bien bonito bien bien bonito y pueden ver estos rubores chicas son bien económicos dos dólares creo que cuestan y me fascina el tono este de Touch of Touch of Pink y ahora me voy a pasar a una de mis partes favoritas del maquillaje que es el iluminador voy a usar este de Fenty Beauty que lo he utilizado muy poquitas veces es en el tono bueno es el iluminador Kilowatts y es en el tono Hustle Baby vean el tono chicas es una muestra es como un mini iluminador está hermoso así es que este es el que voy a estar aplicando el día de hoy si ustedes lo tienen cuéntenme si también lo dejaron de utilizar por usar algún otro bien está muy bonito este iluminador aunque no se me hace así como que mega mega potente voy a poner un poquito en la punta de la nariz en el puente de mi nariz solamente un poquito arriba por encima de mi labio como en el arco de cupido creo que le llaman y así me voy a pasar a terminar la parte debajo de mis ojos para ya solamente aplicar lo que es pestañas y labial para ya terminar con este maquillaje voy a tomar el tono café de la paleta que es AOD es una O una U y una D AOD creo que así se pronuncia y lo voy a tomar con esta brochita de aquí y lo voy a poner bien pegadito a mis pestañas inferiores y ahora voy a tomar una brochita un poquito más suelta y voy a estar tomando el tono zafrón que es el tono tinto y este tono lo voy a aplicar para difuminar el tono cafecito y a la misma vez como uniéndolo con la sombra del párpado superior ahora voy a tomar un poquito del tono morado que está en la paleta que es este de aquí y este tono lo voy a tomar con la misma brochita y lo voy a estar aplicando más en lo que es la parte de dentro este es el único tono que no es mi favorito de la paleta creo que es demasiado reseco y no sé tiene una fórmula media rara se me hace a mí encontré el pegamento de NYX para sombras así como brillositas y creo que si voy a poner un poquito chicas porque esta sombra como que siento que no se nota mucho y la verdad es que si quiero que sea como más intensa así es que voy a aplicar solamente un poquito aquí en esta parte de dentro y voy a tomar nuevamente el tono twilight que es el tono brillosito morado y lo voy a volver a reaplicar y vean es más intenso chicas se ve más bonito creo esta paleta sí necesita así como que una ayudadita de los pegamentos de glitter para lagrimal voy a aplicar el tono cashmere que es este que está aquí en esta esquina es como un tono entre creo que es como un tono arena más o menos doradito muy bonito este lo voy a aplicar en esta partecita de aquí no quiero como que el color le quite como que la tensión al moradito es por eso que quiero algo como más útil vean mi uña me las pinto chicas y no me duran nada de verdad disculpen por eso pero bueno lave trastes y se despegan bien rápido y de labial estaré utilizando uno que es súper viejito pero que en un momento fue bastante famoso y les estoy hablando del de Kat Von D Lolita de verdad que este labial chicas es muy hermoso muy muy hermoso pero tengo muchísimo muchísimo tiempo sin utilizarlo y ese sería el look finalizado utilizando los productos que yo ya tengo en mi cajón chicas ustedes pueden ver que no necesariamente tenemos que correr a la tienda a comprar cada producto que va saliendo pueden ver que podemos lograr un maquillaje muy bonito con productos que ya tengamos en nuestro cajón así es que bueno espero que a ustedes también les haya gustado estuve utilizando las pestañas de Magi Lashes en la cajita de información chicas siempre les dejo un código de descuento estas pestañas yo creo que yo las uso más de 15 veces 20 veces no la verdad no sé estas ya ya están en las últimas así es que creo que después de este maquillaje ya no las voy a volver a utilizar pero están hermosísimas creo que son mi estilo favorito en la cajita de información también les voy a dejar el estilo porque yo pierdo las cajitas y luego tengo que ir a ver a la página qué estilo es pero bueno espero que les guste tengo un código descuento como les digo y se los dejo en la cajita de información vean qué bonito está el estilo de las pestañas y pues también el maquillaje chicas así es que bueno chicas espero que este video les haya gustado y sin más que decir las dejo y nos vemos hasta un próximo video bye bye chicas